El Psycho Bunny Montista Cherry Super dorada, cacha de sangruda La morra, fresa, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapar la mirada, mocos a vender Ven a diarro, mandando botones En el putero me dicen el baby ¿Cómo dicen? Me di Cuando ven el baby Me voy partiendo el queso de fonda gel Siempre oloroso, le lavo mi piel Haciendo feria, cocina y vanille Ya no he fiestado, parece un festín Quiero despertar mirando a esta pelu Le río trucha, lleno a la diosa Y esa princesa pide que le dé un pin Sin corredor, son los anillos Manos revistos que me saquen de aquí Rumpo pal de pa, ya suena pepa Me dicen te cuento en la calle Me dicen te cuento cuando ven Partiendo el queso de fonda gel Siempre oloroso, le lavo mi piel Haciendo feria, cocina y vanille Y viene A ver, pero con huevos, a ver Me dicen te Fui partiendo el queso Siempre oloroso, el helado me quiere Haciendo feria consignada y van y vienen A ver, pero con huevos, a ver